Esta es la segunda pieza, amobladita, esta es la otra pieza, esta casa tiene cuatro cuartos 4 cuartos, dos baños, este es el baño completo, baño mundial y esta es la cuarta pieza, son cuatro piezas, hay cuatro cuartos, dos baños, dos garajes de la cocina y aquí vamos a ver el garaje, este es la lottri, la lottri para lavadora y secadora, aquí está la lottri lavadora y secadora y este es el garaje, para dos carros, el garaje para dos carros, con control eléctrico, para guardar las cosas, con calentador de agua y aquí tenemos el garaje para dos carros, completo, 235 mil dólares y además de hacer un jarabillo, esta casa ha estado muy bonita para estrenar, pecho alto una cara muy bonita para estrenar con todo apagando todas las luces este es otro comedor, tiene otra pieza, otro comedor esta casa tiene un par de 2300 pies cuadrados esta es la parte de, aquí estamos viendo la parte de atrás de la casa tiene su propia planta de tratamiento del agua tiene aire acondicionado central tiene su lote tiene un aire acondicionado nuevecito esta casa está nuevecita para estrenar en 2017 230 mil dólares en un sitio muy bonito tiene un canal esta es la casa nuevecita para estrenar ya había Sergio Jaramillo una ganga usted esta casa queda pagando una virtualidad de 1350 con tasas de seguro esta casa la podemos financiar con un 20% de down payment y queda una cuota de como 1300, 1400 con un financiamista privado o la puede financiar con un banco o sea, casa de venta esta casa de venta es muy bonita una casa nuevecita para estrenar este es el baño este es el baño, el clóser tiene dos clóser clóser de la mujer y clóser del hombre este va un poquito más chiquito esta es la pieza principal tiene una vista muy bonita los mismos muebles él compró como por mayor todos los muebles mira que es el mismo comedorcito los mismos silloncitos esta bonita ah pero este tiene un den una pieza adicional ah y la otra es la cuatro cuartos la otra es la cuatro cuartos dos baños estas son tres tres cuartos y un den y el segundo baño esta casa la vamos financiada con un 20% de down payment todo el mundo califica la única condición tener el down payment puede ser extranjero puede ser residente no importa si lo podemos vender a un extranjero esta casa está en esquina muy bonita casa nuevecita para estrenar con un 20% de down payment tiene un den gigantesco mire que tan bonita es la casa alta, nueva para estrenar en el 2018 llame a Sergio Jaramillo ¿cuánto vale esta casa Oscar? ¿lo mismo? ¿2.30? bueno yo la averiguo ¿2.30? está muy bonita la casa de todas maneras está en esquina tiene un lote más grande porque está en esquina está cerca al mar cerca a las playas cerca a los centros comerciales nuevecita ya venimos y ¡Papá! y ¡Papá! ¡Papá! Gracias por ver el video.